Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy hablaremos acerca de lo que son los desgastes dentales. ¿Por qué se generan los desgastes? ¿Existen diferentes tipos de desgaste dental? ¿Cómo solucionarlo? ¿Qué hacer? ¿Puede haber consecuencias graves ante esto? Y mucho más. Si les interesa, quédense y vamos. Tenemos que tomar en cuenta que estos desgastes dentales no sean solamente por el estrés de una persona que está rechinando los dientes, sino que también se puede dar por alimentos ácidos, tales como el limón, refrescos y entre más. Vamos a tener diferentes tipos de desgastes. Bueno, que esos conceptos se diferencian en sí por las causas. El primer tipo de desgaste es la atrición. La atrición va a ser el desgaste que se va a presentar verticalmente. El desgaste vertical, los dientes no van a tener una misma altura incisal en la que debería estar ocluyendo el paciente. Va a perder lo que es el plano oclusal de los dientes y va a haber dolor en lo que es la articulación temporomandibular. La erosión. La erosión es otro tipo de desgaste dentario que se presenta sobre todo en los alimentos. Alimentos que son ácidos como el limón, la Coca-Cola y otros alimentos que pueden dañar lo que es el esmalte, propiciando lo que es un desgaste dentario. Otro tipo de desgaste dentario que tenemos es la fracción. La fracción se va a presentar en el desgaste que es cervical, o sea, en el cuello del diente. Y esto va a ser generado por lo que es el exceso de carga oclusal entre los dientes. Tus dientes van a chocar aún más fuerte con el antagonista, así lo que es lesionando el cuello del diente, conocida como la parte cervical del diente. Un desgaste que es muy conocido que la mayoría de las personas presenta es el bruxismo. Y el bruxismo es cuando el individuo está en constante desgaste dental, ya sea por la rechinación de dientes frecuente, que esta puede ser aguda o crónica, que si no es atendida a tiempo, puede generar un desgaste de la totalidad, casi de la totalidad de la corona de los dientes, por lo que puede haber sensibilidad y dolor posterior en la articulación temporomandibular. Para ello se recomienda el uso de guardas. Y la versión se va a presentar en forma de V. Y esa se puede presentar debido a las fuerzas en las que te estás cepillando, ya que al cepillar fuerte no indica que te estás lavando súper bien los dientes. Más bien, al cepillarse súper fuerte, está desgastando lo que es el esmalte. Se da por el cepillado exagerado, en pocas palabras. Y después tenemos lo que es el apretamiento. El apretamiento va a ser cuando el individuo está apretando sus dientes entre sí, que es por ansiedad o estrés, en el cual va a haber una lesión en la cara o cruzada del diente, la parte de arriba del diente, en la cual se van a formar lo que son algunos hoyos en la cara o cruzada del diente. Y esto no tiene que referirse a lo que es una caries, pero van a formar hoyos por el excesivo apretamiento. Y posteriormente puede haber lo que es una sensibilidad dental. El tratamiento para estas circunstancias es simple. Tenemos que dedicarle al paciente el uso de guardas dentales. Colocar resina para llenar los restos de lesiones que haya tenido el diente. Dar de vez en cuando lo que son masajes en lo que es la articulación temporomandibular y enviarlo directamente al psicólogo, para que él se pueda quitar lo que son los problemas como el estrés y la ansiedad. Como ya dije anteriormente, esto puede ser muy peligroso porque puedes perder prácticamente las coronas de todos tus dientes. Por algún excesivo desgaste, que tengas sensibilidad, ya se te pueden hacer una endodoncia o inclusive te pueden extraer hasta un diente. Que eso sería lo más negativo que podría ocurrir. Aparte de dañar el periodonto por las fuerzas oclusales. Eso sería todo de mi parte. Espero les haya gustado, hayan entendido lo que yo quise decir con esos conceptos que existen entre el desgaste dentario procuren no tener ansiedad o estrés para no tener lo que es este tipo de desgaste y los veo en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!